Bueno, me han mandado la nueva colaboración de Chupachús con las palomitas. Mirad qué súper caja me han mandado. Creo que no apreciáis el tamaño, pero es enorme. Es que hasta el último detalle, me parece monísima la caja. Mirad qué grande es. La historia que conmocionó a tu estómago. Vamos a abrirlo. La historia que conmocionó a tu estómago. Lo que se dice se cumple, así que vamos a abrirlo. Tenemos como esta especie de gambas. Está buena. Aquí sí que han que de simular como el típico sushi enrollado en una alga. Tengo que decir que esto es de Coca-Cola y lo de dentro son estos típicos. No tengo ni idea de qué simula esto. Hostia, está muy duro. No sabe a nada. Ni idea de qué simula, pero vemos que es una mora como de dos colores y una cosa de estas con sideral. Todo está duro. La combinación es buena. Esto no sé qué simula, pero es una nube con una lengua, pero... Mucho más ácido de lo normal. Y aquí vemos otra nube con un pescadito encima. Y este está rito que simula alguna salsa que viene con esto aquí. Y... Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo lo hago solo y exclusivamente porque había tantos comentarios como este, entonces, bueno, vamos a probar. Entonces, para iniciar el mejor la jornada, una tisana y un poco de fruta. Eh, es verdad que una mela al día toga el médico de turno. Que ne dite dei miei capelli mossi? Come mi stanno? Comunque andiamo a pranzo. Per pranzo, noodles! Sì, sì, avete capito bene, noodles di caramelle e dentro hanno tutte queste qui. Caramelle avanzate dalla giornata dell'arcobaleno, check. Comunque per cera mi mangio la pizza. Beh, sì, la pizza. Comunque raga, a fine giornata voglio essere onesta con voi. Questa sfida era letteralmente impossibile, a meno che io non volessi essere portata all'ospedale. Quindi sì, raga, ho mangiato anche delle altre cose, ovviamente. Nei commenti lasciatemi comunque delle nuove idee fattibili questa volta. Chupa Chups. Chupa Chupa Chups Chupa 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 Chups Lo que se dice se cumple, así que vamos a abrirlo. Tenemos como esta especie de gambas. Está buena. Aquí sí que han querido simular como el típico sushi enrollado en una alga. Tengo que decir que esto es de Coca-Cola y lo de dentro son estos típicos. No tengo ni idea de qué simula esto. Hostia, está muy duro. No sabe a nada. Ni idea de qué simula, pero vemos que es una mora como de dos colores y una cosa de estas con sideral. Todo está duro. La combinación es buena. Esto no sé qué simula, pero es una nube con una lengua, pero mucho más ácido de lo normal. Y aquí vemos otra nube con un pescadito encima. ¡Duro! Y este está rito que simula alguna salsa que viene con esto aquí. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Porque rminista mira. Ya. El fin de de la ciclo. Y si llega, el que es salvado. Y si llega, el caer se... ¿ase lee? Y si llega. Si llega. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.